Esto fue ayer, un Unespañol a 3, San Felipe 1. Los rojos lograron su primer triunfo del campeonato, aunque comenzaron perdiendo tras este gol de Paolo de Garc cuando apenas se encurriban 6 minutos de la primera fracción. Sin embargo, los hispanos querían lograr su primer triunfo y es Pedro Acevedo de cabeza tras este centro de Juan Pablo Toro para establecer el 1-1 para un Unespañol. En el segundo tiempo, Freddy Vinicius aprovecha este grueso error de la defensa sanfilipeña para establecer el 2-1 transitor. Llega los 39 minutos del segundo tiempo, cuando ya todo terminado, Juan Pablo Oda establece el definitivo 3-1 en este partido.